El Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 22 a 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió, se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tú sabes bien que desde el Génesis 1.26, se nos dice que hemos sido creados a imagen de quién? A imagen de Dios. Pues bien, acaba de decirnos el Señor, que es el buen Pastor, y que Él quiere que todos vivamos unidos. Dice Jesús, así como el Padre y yo somos uno, así, yo quiero ser uno con ustedes, pero que al mismo tiempo ustedes sean una sola cosa. Es decir, que vivan en la unidad. Miren ustedes, aquí hay diferentes tipos de rosales, diferentes tipos de flores, pero en el fondo forman una unidad. Cada una de ellas, en su distinción, forma unidad. Qué bueno que todos nosotros, que somos distintos, distintos por origen, distintos. Por carácter, distintos en el modo de hablar, de ser, de tantas cosas. Seamos una sola cosa. ¿En qué? En el amor a Dios, en el seguimiento de Jesucristo. Que vivamos siempre siguiéndolo a Él. Que vivamos siempre entonces en la unidad misma de la existencia y de la vida. Hoy, 23 de abril, sobre todo en gran parte del planeta, celebramos el Día del Idioma Castellano. Pues qué bueno que todos los que hablemos del castellano, vivamos unidos, seamos como hermanos. Y nos unamos a aquellos que hablan otros idiomas, como hermanos, que seamos una sola cosa. Hoy es el día también mundial del escultismo, que en todo el mundo, a pesar de que hay tropas, scout, en Europa, en Asia, en Oceanía, en América, que sepamos vivir en una unidad, que sepamos estar realmente hermanados. Y sobre todo, que todos los que confesamos a Jesucristo, vivamos unidos. Y que los que creemos en Dios, estemos unidos. No demos más mal ejemplo de desunión, de estar casi quedándonos la espalda, cuando debemos estar, en nombre de Dios, unidos en una sola causa, su honra, su gloria. Todos le adoremos y cantemos, Santo, Santo, Santo. Nos bendiga el Señor ahora y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.